Lo digo con mucho respeto. No respetaron el acuerdo que teníamos. Yo vi durante toda la mañana la prensa, en ninguna de las entrevistas que vi, vi que se le tiraran con las cámaras y con los micrófonos encima a las personas, sino que lo hacían con respeto. Pareciera que no es el mismo respeto que se nos tiene a nosotros en particular, y lo digo con mucha molestia. Y más encima ver después que todos dicen caótica votación de Daniel Jago cuando el caos lo generaron los medios, y eso es absolutamente lamentable y improbable. Yo entiendo que ustedes estén haciendo su pega, pero la verdad que uno esperaría que los medios pusieran el énfasis en recolectar la información y no en acosar. Incluso maltrataron y golpearon a mi pareja, maltrataron y golpearon a mi equipo, de tal manera de impedir. Ustedes no tenían, sus colegas, no ustedes, pero sus colegas, no tenían ninguna intención de que conversáramos. Y por último, quiero decirles que tengo toda la tranquilidad que hoy día en la tarde vamos a tener un tremendo resultado en la comuna de Recoleta, porque el cariño que la gente tiene por cómo le cambiamos y le mejoramos la vida durante estos últimos 12 años está palpable ahí. Daniel, ¿qué le ha parecido este proceso que usted está enfrentando? ¿No conoció la acusación finalmente, o la formalización de la fiscalía? ¿Cómo ha sido este proceso usted primero frente a la prisión preventiva? Mira, es un proceso que está en curso, yo lo he dicho en numerosas oportunidades, no me parece un proceso que sea objetivo ni en el cual uno pueda confiar. Ustedes comprenderán que hoy día creo que pocos chilenos y pocas chilenas tienen motivos para confiar en el sistema judicial, y tienen pocos motivos para confiar en una fiscalía que ha sido cooptada por un sector político a través de la Universidad de San Sebastián. Entonces, es complejo hablar sobre eso, yo voy a esperar que esto ocurse, estoy muy tranquilo, y la tranquilidad me la da el hecho de que no tengo ningún delito del que preocuparme y que esto va a ser resuelto en el tiempo y que aquí había una intención de sacarme precisamente en este minuto de circulación. Lo han logrado, ¿no? Pero eso va a pasar, así que no tengo ninguna tranquilidad al respecto. ¿Y qué te parece con los noantes del gobierno que se han dado, que han salido? No, sobre el caso Manzalve, mire, yo no voy a hacer con nadie lo que no me gusta que hagan conmigo. Voy a dejar que las investigaciones... ¿Pero qué le ha parecido el manejo del gobierno, Daniel? Le reitero, no me voy a pronunciar sobre el caso, porque no haría con nada lo que no me gustó que hicieran conmigo. ¿Pero en términos políticos, qué le ha parecido el manejo del gobierno en el caso? Le vuelvo a reiterar, no me voy a manifestar sobre el caso. Daniel, pero en otro sentido, porque recordemos... Daniel, en el sentido de lo que usted estaba hablando, de las diferencias que es en la justicia. Sobre las diferencias... Por ejemplo, a Cati Barriga se le dio el permiso. ¿Qué cree que a usted, en este caso, no se lo dieron a... Mire, yo ya lo dije al principio. Yo lamento que algunos de ustedes hayan llegado tarde, digamos, pero cuando comencé lo dije. Yo creo que ningún chileno hoy día tiene los elementos suficientes para confiar en una fiscalía y en una justicia objetiva. Lo que hemos visto en la calle con el caso Hermosilla es bastante lamentable. Hay un poder del Estado, el sistema judicial en su conjunto, que de una u otra manera ha sido cooptado por algún sector político y lo hemos visto, ¿no? Y creo que eso es lamentable. Por lo tanto, ni siquiera es bueno pronunciarse sobre aquello. Vamos a dejar que las cosas avancen. Yo no creo en el funcionamiento de las instituciones. Nadie cree y diga que las instituciones en nuestro país funcionen. Pero eso es algo que tiene que seguir supo. ¿Pero es que el caso Monsal afecte o influya en la elección en el resultado? No me voy a pronunciar sobre aquello. ¿Pero el caso de corrupción es lo que ha pasado quizás con usted, con el caso Hermosilla? No me voy a pronunciar así, gracias. ¿Alguna otra consulta? Sobre el caso de farmacias populares, Daniel. Estos moletones que ustedes ven, los rasguños que ustedes ven, son los que generaron los medios de comunicación en mi votación. A diferencia de otros personajes de nuestro país que los medios se acercan a ellos con respeto, con el espacio necesario para que hablen, conmigo no pasa. Con mi compañera no pasó. Con mi equipo de prensa no pasó. Y eso es lamentable sobre todo cuando después salen comunicando, que hay una vocación caótica del alcalde Jaude, del exalcalde Jaude. Lo que quiero decir es que los medios generaban este caso, y es lamentable porque la verdad es que pareciera que no todo es tan difícil. ¿En caso de las farmacias populares hay uno de los imputados que en alguna declaración... No, mire, discúlpenme, los ánimos no estaban acalorados, los ánimos los caldearon los actores de la prensa que no dejan caminar, que no dejan que uno vote, que no dejan que la gente que se te quiere legítimamente acercar, a saludar y abrazar, lo hagan, y que ponen sus micrófonos y sus cámaras encima de los cuerpos de las personas. No tienen respeto por nada. Por lo tanto, yo les pediría que fuéramos más rigurosos, no había ningún ánimo caldeado. Yo cuando me bajé, lo que vi fue un tremendo apoyo, un tremendo cariño, una tremenda recepción que lamentablemente algunos actores de la prensa empañaron.